Muy buenas chicos y chicas, aquí Lord Carnotaurus informándoles de lo que es el... Si me escuchan diferente es porque estoy utilizando otros auriculares, pero bueno, eso no me importa. Ya, en estos momentos, si tú vas a sacar Epic Games o a tu consola para jugar un poquito de divertido Fortnite, vas a tener que actualizarlo, porque hoy es el día en el que se va a actualizar y vamos a tener a los Vengadores en Fortnite. Video, en este video solo les estoy avisando, por supuesto.